Tras varios días de ofensiva rusa, la situación por Ucrania empeora cada día más. Los rusos están prácticamente atacando en todo el frente del este de Ucrania, especialmente al este y norte de Bakhmut. Sin embargo, de acuerdo a varios expertos e instituciones, la ofensiva rusa no tiene como objetivo ganancias operacionales en el sentido territorial. Por el contrario, todo indica que la ofensiva rusa va a dirigir a debilitar el apoyo de Occidente Ucrania, enviando un poderoso mensaje a la OTAN, que Rusia va a sostener el ritmo de la guerra cueste lo que cueste. La ofensiva, aunque limitada, es un balde de agua fría para los panfletarios, pues un ejército que supuestamente carece de capacidad ofensiva, en estos mismos momentos está en acciones ofensivas y, por si fuera poco, está cumpliendo su objetivo. Por ejemplo, el Kean Institute ha dicho que la ayuda occidental ha alcanzado un nuevo mínimo entre agosto y octubre de 2023, una caída de casi el 90% en comparación con el nuevo periodo en 2022. Recientemente, Zelensky también ha ido a Estados Unidos para prácticamente rogar por dinero. Su discurso plenado en el Congreso norteamericano fue cancelado y se presagiaba malas noticias, y realmente han sido muy malas, pues Zelensky sale de regreso para Ucrania con apenas 200 millones de dólares. En total, Ucrania debe más de 300 mil millones de dólares a los Estados Unidos. De perder la guerra, ¿cómo los va a pagar? En términos de lo que está costando la guerra, esto representaría apenas un par de días de manutención para el país en su totalidad, pues recordemos que Valery Zelensky, comandante jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, en entrevistas anteriores, estimaba que cada día que pasaba de guerra, costaba cerca de 100 millones de dólares. Es decir, Ucrania logró obtener el dinero necesario para dos días de combate. Y en términos de armamento, por ejemplo, de proyectil de 152 milímetros, que oscila en un valor de entre 2 mil y 8 mil dólares, representaría entre 25 mil y 100 mil proyectiles. Entendido que Ucrania dispara 7 mil proyectiles por día, en el mejor de los casos, podría suprimir sus necesidades artilleras por 15 días. El futuro de Ucrania en el próximo año permanece envuelto en una nube de incertidumbre. No obstante, es evidente que la táctica del Kremlin, centrada en desgastar a los aliados de Ucrania, comienza a surtir efecto. Fedor Krasininikov, en su predicción del 16 de febrero de 2022, destacó que, en el caso de un conflicto armado entre Rusia y Ucrania, el factor determinante para el triunfo sería el respaldo a naciones occidentales a Kiev. Y para citar sus palabras exactas, no existe un escenario en la lista en el que el ejército ucraniano puede recibir con éxito una invasión rusa a gran escala durante mucho tiempo, sin la ayuda de los estados miembros de la OTAN. Los inevitables fracasos en el frente poderían a todas las fuerzas que estén insatisfechas con el gobierno actual, lo que solo debilitaría Ucrania. Tomó casi dos años para que ese escenario se diera, pero se está dando. Sin embargo, se sobreestimó el potencial económico estadounidense, y peor aún, el europeo, y quien está pagando las consecuencias del error de cálculo de Ucrania, especialmente sus civiles. Lo dijimos hace meses, y, como es habitual, nos llamaron locos. Nadie anticipó la duración prolongada de esta guerra, ni la capacidad de la economía rusa para resistir a sanciones impuestas. Para Ucrania, la clave para ganar reside en mantener un flujo constante de recursos financieros, pero la realidad es que no hay una fuente inagotable de dinero sin repercusiones. Rusia ha percibido ciertas tendencias de Estados Unidos, reconociendo que un conflicto de desgaste, tanto en términos materiales como económicos, no se alinea con sus intereses actuales. Aunque el resultado sigue siendo incierto, y Kiev todavía tiene la oportunidad de obtener más apoyo, las probabilidades parecen inclinarse en su contra. Contrario a una Rusia debilitada, vemos a una Rusia que cada vez se ve más fortalecida en el escenario internacional, un país que hace años estaba relegado a una potencia secundaria por detrás de China. Hoy en día, se muestra como aquella que está ganando una guerra económica frente a las potencias hegemónicas. Además, sus fuerzas armadas crecen cada día más, por ejemplo, recientemente votó dos submarinos, el Imperato Alexander III y Krasnoyars, el primero de la clase Borei que posee 20 silos de misiles y cada uno lleva 10 ojivas, es decir, pueden hacer llover 200 ojivas nucleares en un país, mientras que el segundo puede transportar 32 misiles Caliber o en su defecto 24 Onyx. Incluso, Rusia ha mostrado al mundo nuevas armas, como el misil 9M730 Vureveshnik, un misil crucero que se caracteriza por poseer un pequeño reactor nuclear como medio de propulsión. Todo esto, mientras naciones como Estados Unidos se ven ante el mundo como incapaz de garantizar la soberanía ucraniana, mientras que otros, como Alemania, se debilitan. Por ejemplo, Olav Keshkol mencionó que, en caso de que la situación empeore debido al conflicto en Ucrania, el gobierno alemán podría declarar un estado de emergencia e incluso un estado de guerra en el país. Es claro que Keshkol busca alguna forma de evitar perder en el poder, tal como ocurrió con Boris Johnson y, posiblemente, sucederá también con Zelensky, a quien se le atribuye una cuota de responsabilidad en la actual situación. Así, se observa que los oponentes de Rusia están perdiendo su fuerza y, eventualmente, podrían ser reemplazados. Ya en el terreno hacia el norte de Bakhmut, los rusos, siguiendo las vías ferroviarias, se encuentran avanzando hacia Vimka, mientras más al este de esta posición, se encuentran avanzando en dirección a Rostolivka. Ambos avances posiblemente se estén dando con el objetivo de avanzar por los flancos de Besele, una aldea que, desde la caída de Bakhmut y Soledad, perió su principal vía de comunicación, manteniendo una única conexión con Vimka. Mientras tanto, en el este de Bakhmut, los rusos siguen presionando en tres direcciones a Vodanivka, tanto desde el este, con el fin de ejercer presión, mientras que avanzan por el sur a través de las vías del tren en dirección a Chasivyar, mientras que, desde el norte, avanzan en dirección hacia la colina que domina Vodanivka, para que así puedan tener control de fuego sobre la ciudad y cortar su comunicación con Kalinina. De no controlar dicha colina, los rusos podían verse bajo intenso fuego artillero, de drones y de francotiradores, eso al menos que intente un asalto masivo y directo sobre la locación. Yendo ahora al frente al sur de Bakhmut, en Krishivka, también las fuerzas rusas están en acción en áreas boscosas, donde están tomando control de trincheras y posiciones ucranianas fortificadas. Aunque no se han observado cambios significativos en el control territorial, los enfrentamientos son intensos en estas zonas forestales al noroeste, ya que los ucranianos buscan expulsar a los rusos de la colina que controla el principal acceso al pueblo, mientras que los rusos buscan mantenerla, asfixiando poco a poco a la guarnición ucraniana. Ahora, dejando Bakhmut y Yondav Dipka, donde tras la toma de la zona industrial de Yashino Batalla, las fuerzas rusas han entrado formalmente hacia las zonas residenciales de Dipka, y han conseguido tomar control de la mitad de las fuerzas ucranianas en esta área, y ahora se encuentran adentrando en el propio tejido residencial. Este avance marca la primera incursión significativa a las fuerzas rusas en la ciudad desde la guerra civil 2014. En esta nueva batalla, vemos un paralelismo con la batalla de Bakhmut, y que ya hemos citado en otros videos. Hace semanas, expresábamos que los rusos, al igual que en Bakhmut, presionarían al interior de la ciudad, con el fin de atar a las tropas ucranianas, mientras mantienen la ciudad en ser cooperativo, es decir, controlan sus accesos mediante fuego artillero, especialmente en la O0542, la principal carretera que entra a la ciudad, y la cual, según testimonios de la 53ª Brigada Mecanizada de Ucrania, ya no está incitable de forma segura, debido a que cualquier vehículo que se mueva es atacado por drones o fuego artillero. Esta táctica recuerda la usada por los rusos en otras ciudades como Mariupol, Cerro Donetsk, Lysichangs, e incluso Alepo. Allí, los atacantes confían en el fuego de artillería superior, para dominar el campo, y luego maniobraron contra la locación. Es curioso, 4 grandes batallas, y los ucranianos siguen cayendo en la misma trampa. Por ejemplo, el Times de Londres, reportó que los artilleros de la 47ª Brigada de Ucrania, una de las mejores equipadas, que está desplegada en Adipka, se encuentra rodeada y con poca munición. Según el medio británico, esta brigada no puede atacar un convoy ruso antes de que llegara a su infantería en el flanco norte de Adipka, en este pobe, por la falta de municiones. La batalla de la 47ª Brigada para frenar un avance del ejército ruso en esta población de la región de Donetsk, se califica como desesperada y de un colapso inminente, para impedir una victoria del presidente Putin a tiempo para el lanzamiento de su campaña electoral y las festividades de Año Nuevo. Mientras tanto, más al sur, luego de la captura de Marinka, los rusos han iniciado la bandera de la Federación Rusa en las afueras occidentales de la ciudad. Esto marca la tercera ocasión en que han alzado su bandera en esta área, dejando esta zona completamente desprovista de presencia militar ucraniana. Ahora se encuentra un avance hacia el sur, hacia Popgeda, en dirección a la O0532. Y dicho esto, aunque los rusos no necesitan una ofensiva masiva para cumplir su objetivo de cansar a occidente, mientras desangra poco a poco al ejército ucraniano, lo cierto es que el frente está comenzando a dar forma al frente de la batalla para una futura ofensiva, que probablemente no se materializará antes de febrero. Por esta razón, están ejecutando pequeñas defensivas para estabilizar los frentes, y están intensificando los ataques aéreos sobre infraestructuras críticas, como nodos de comunicación, energía, enlaces y ferrocarriles, además de prender una guerra electrónica en gran escala.